hola qué tal amigos el día de hoy me di a la tarea de mostrarles de qué manera se moja una esponjita como ésta ya que muchas veces tendremos a asumirla y lo cual no es correcto la forma correcta de humedecer esta esponjita floral para sus adornos florales es tener un recipiente como ya aquí lo tengo este con agua posteriormente la única cosa que hay que hacer es dejar reposar la esponjita la dejamos y esperamos a que solita se sumerja como podemos ver esta esponja tiene cierta porosidad que hace que absorba el agua muy rápido sólo es cuestión de esperar un poquito de tiempo de ser pacientes no desesperarnos no tender a asumirlo ya que muchas personas que se desesperen y de esa manera pues no se logra manejar bien el interior de la esponja por eso es necesario dejar este que repose y que la misma porosidad de la esponja se encargue de humedecer todo cualquier rinconcito del rinconcito del oasis y así como se muestra miren ya le falta muy poco ya va más de la mitad humedecida ahorita ya está humedeciendo el contorno y como podemos ver amigos se va cerrando todo el contorno va cerrando va cerrando la humedad hasta que totalmente se se va a quedar este húmedo nuestra esponja floral no es necesario que la sumerjamos que nos desesperemos es desesperante en ocasiones si ya no surgen los trabajos pero es mejor tener un poco de paciencia y para que así mismo de igual forma nos duren mucho nuestros diseños florales como podemos ver aquí ya se terminó totalmente de mojar ya está completamente mojado y la esponja pues toma este tono este tono verde fuerte lo cual quiere decir que pues ya se mojó completamente y ya está listo para diseñar nuestro diseño floral si les gustó este video amigos no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video para seguirles compartiendo más información y todo lo que quieran saber acerca de artículos florales y arreglos florales de mi parte sería todo muchas gracias